Música En esta ocasión me parece muy importante pero particularmente oportuno que en San Luis Potosí enfrentemos y tratemos el asunto de la Sierra de San Miguelito. Quisiéramos saber cuál va a ser la estrategia, la norma que se va a utilizar desde la presidencia municipal como autoridad competente según la ley para dar tratamiento a toda la devastación que han dejado los incendios. No sabemos absolutamente nada de eso. A partir de la falta de información se genera muchísima especulación sobre cierto tipo de información que si se quiere meter a San Miguelito o por lo menos a una parte a los desarrolladores y que si hay una especulación con la tierra. Todo eso tendría una mayor claridad si el presidente municipal, y es lo que le estamos pidiendo desde aquí y desde un punto de acuerdo que sometí en la Cámara de Diputados hace apenas unos días solicitarle al presidente municipal nos aclare en una conferencia de prensa es profeso cuál va a ser el manejo de lo que quedó en la tierra de la Sierra de San Miguelito, pero también que nos aclare toda esa serie de rumores que hay alrededor sobre la comercialización de la Sierra de San Miguelito y la otra parte de la comunidad de Tierra Blanca. Me parece que sería importante porque ante la rumorología y ante la preocupación que nos da por lo menos a una servidora, yo creo que a ustedes también, sobre las declaraciones ayer de un diputado local, Ramírez Conishi, diciendo que no pasa nada si la Sierra de San Miguelito se desarrolla. Sí pasa, hay que decirle al diputado y hay que decirle a todo el Congreso del Estado, hay que decirle al presidente municipal y a todas las autoridades en San Luis Potosí que sí pasa. Pasa que las colonias de la periferia, las que están en una situación de mayor desventaja, en mayor abandono, por cierto, son las colonias que quedan absolutamente anegadas porque al desarrollar San Miguelito y toda la parte que queda arriba de la presa de San José, ya no hay una forma natural de absorción de las aguas pluviales. Y entonces hay escurrimientos exagerados e inundaciones donde no debería de haberlos. ¿A quién perjudica? A la ciudadanía más desprotegida. Por eso estamos hoy tratando el tema del asunto de la Sierra de San Miguelito, de Tierra Blanca y de las partes, que también es una zona, en una parte está protegida, de lo que está al derredor de la presa de San José. Queremos mucha claridad, queremos transparencia en la toma de decisiones porque las potosinas y los potosinos tenemos derecho a ello. Por eso nuestro llamado a la conciencia, a la exigencia de la ciudadanía, para que el presidente municipal sea claro y preciso en este tipo de información. Nosotros estamos haciendo lo nuestro desde la Cámara de Diputados. Ya se estará solicitando desde la Cámara esa información al Ayuntamiento de la capital de San Luis Potosí. Y esperemos entonces que haya transparencia y acceso a la información en todo lo que tiene que ver con nuestra querida Sierra de San Miguelito, aquí en San Luis Potosí. La Cámara de Diputados